Amor, no hieras más mi vida Amor, rebelde de ojos claros Porque ama con poesía Escapándome leal calendario Amor, no hieras más mi vida Con tus misterios Con tus enfados Amor, recuerda que te amo Amor, amor Voy acercando tu cintura En la tarde tan oscura Que solíamos amarnos Solamente con miradas Ven, ven que quiero amarte Ven, ven que quiero hablarte 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 Que oculté Por miedo Venga maestro Te lo dije mucho ¿Cómo dice? Amor, no hieras más mi vida Amor, rebelde de ojos claros Porque ama escondedas Porque ama escondedas Escapándome leal calendario Por amor Por amor, no hieras más mi vida Con tus misterios Con tus enfados Por recuerda que yo te amo Por amor de ti yo quiero ser Soy arena del desierto Voy volando por el viento Soy el que va a vestir tu cuerpo Voy con mi piel y mi herida Voy cercando tu cintura La caleta en la oscura ¿Qué? Podríamos amarnos solamente con mirada Ven, ven, que quiero amarte Ven, ven, que quiero amarte Ven, ven, ven lo que siento Cosas que oculté por miedo Ven, ven, que quiero amarte Ven, ven, que quiero amarte Ven, ven, ven lo que siento Cosas que oculté por miedo Amor no hieras más mi vida Amor de siempre, amor temprano, de mañanita Amor que ama con rica poesía Amor, amor, de ti yo quiero ser Soy arena del desierto, voy volando con el viento Soy quien va a vestir tu cuerpo, voy con mi piel y mi aliento Voy cercando tu cintura, que tarde está en oscura Que solíamos amarnos solamente con miradas Ven, ven, que quiero amarte, ven, ven, que quiero amarte Ven, ven, ven lo que siento, cosas que oculté por miedo Ven, ven, que quiero amarte, ven, que quiero amarte Ven, ven, ven lo que siento, cosas que oculté por miedo Baby, vente conmigo por favor Yo te lo ruego, no me digas que no Ven, ven, que quiero amarte, ven, ven, que quiero hablarte, ven, ven Mira que te necesito y si no vas seguro que moriré Ven, ven, que quiero amarte, ven, ven, que quiero hablarte, ven Mi amor es solo tuyo, solo con miedo, por eso mi cosa te oculté Ven, ven, que quiero amarte, ven, ven, que quiero hablarte, ven, 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 que quiero hablarte de una cosa Ay, mira que yo sé, ven, ven, que quiero hablarte, ven, ven, que quiero hablarte, ven, voy volando con el viento Soy quien va a vestir tu cuerpo y toda tu piel De la cabecita De la cabecita De la cabecita Todita baby 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 Así, como decía Frankie Ah, se fue Ven, ven, que quiero amarte, ven, ven, que quiero hablarte, ven De lo que nunca se olvida, de las cosas de la vida Ven, ven que quiero amarte, ven, ven que quiero hablarte, ven Son sus ojos, son sus besos y su mirada lo que me exita de usted Ven, ven que quiero amarte, ven, ven que quiero hablarte, ven Mi amor, pero que siento cosas que oculte por miedo No, por favor, esta canción me da vergüenza He venido para hablarte y de mis cosas contarte Que conozcas de mí, sí, sí Por mi edad tú me dejaste Y me comienzo a beber Y no es así, ¿por qué? Otras mujeres he amado He sufrido y he llorado Y he vivido lo más dulce de placer No soy niña empedernido No me cuques, te lo pido Reconoce que el amor llegó esta vez Con alma de hombre Quiero amarte para siempre Pero ya no me haces caso porque ya no tengo Ven, conóceme, te reto Que hay amor pa' que te sobre Aunque no soy un niñito Tengo alma de hombre Soy cara de niño Con alma de hombre Con alma de hombre No quiero amarte para siempre Pero ya no me haces caso Cara de niño Con alma de hombre Cariño, el amor no tiene edad Y yo te quisiera amar Déjame tratar entonces Cara de niño Con alma de hombre Yo no soy tan niño Y te invito No me cuques por mi cara Que yo no soy mi amor Y mi corazón Baby Baby Arráncame la piel Fuera alto Sé que has dado de ti Lo que has podido Y a veces nos engañe corazón Por un capricho Este no era el lugar Ni nuestro destino Ni nuestro destino Me conocerá más en sí Tan solo ser amigo No hay quien pueda congar Las piedras en un río Ni la arena del mar Ni lo que yo he perdido Si un día fuese aquella Tú viene el mío Si te digo adiós Si te digo adiós Si te digo adiós Porque quieras La, 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 la Te dejo ser feliz Aunque muera de pena Adiós, adiós Que te vaya bien Adiós, adiós Que te vaya bien También me quedan esos días Para recordar Adiós, adiós Te vas Adiós, adiós Que te vaya bien Es claro Yo lo sé Yo que no quiero más Aquí estamos lo hicimos Y aquí estamos Dándonos en un avión La vida Yeah Oye Plena de Puerto Rico Y dice así Aunque me arranque esta piel Vuela muy alto No te detendré Cuando algo no conviene Se deja libre si se quiere Aunque me arranque esta piel Vuela muy alto No te detendré Aunque me dé corazón Yo te digo No te detendré En tu camino Baby Te dejo libre Si quieres volver Está en ti Si no quieres volver conmigo Igual te espero, baby Oye ¿Quién se acuerda de esto? ¿Quién se acuerda de esto? Escúchalo 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 ¿Quién se acuerda de esto? ¿Por qué? No te detendré ¿Por qué? Será algo debe haber en su interior, será por eso que te conquistó, será algo bueno al fin y al cabo, síguese enamorada de él. Es el que te conoce que te fue, haces de tu vida lo que quieres, y aunque no lo comprendas, siempre vuelves con él. Ese tipo es malo, óyelo. Ese, el que dices que tu amor no se merece, el que intentas ocultarlo y ya no puedes, el que piensas que te engaña y que te miente, el que buscas en tus noches de la cura, quien te llena de cariño, de ternura, quien te lleva con un beso hasta la luna, y por asalto en sus brazos. Ese tipo es malo, no puedes, el que buscas en tus noches de la cura, quien te lleva con un beso hasta la luna, y por asalto en sus brazos. Mami, ¿qué será lo que quiere el bebé? Será por eso que te conquistó, será por eso que te enamoró, será por eso que te conquistó, se hizo dueño de tu corazón, será por eso que te conquistó, y aunque te miente, siempre tiene color. Será por eso que te conquistó, será por eso que te conquistó, será por eso que te conquistó, se hizo dueño de tu corazón. Y como dice el bebé, el bebé, el bebé, el bebé, el bebé, el que buscas en tus noches de la cura, será por eso que te conquistó, llena de tesoros. Será por eso que te conquisto Será por eso que te ilusino Será por eso que te conquisto A veces que no crees que te alegrino Oh, 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 oh ¡Habla! ¡Dímelo! Ese que te enrolla y que te envuelve Hace de tu vida lo que quieres Y aunque no lo comprendas Siempre Vuelves Con él Ese Soy yo Soy yo Soy yo Que presumido, oye Gracias Muchas gracias Síguelo, Moncho Bueno familia Canción que grabé Con un gran amigo El Capitán Yandel Dice así Para esa chica que Ignora Y luego se arrepiente Dice así Tú me ignorabas Ni siquiera me mirabas Pensaste que toda la vida sería así Cerca pasabas Ni siquiera saludabas Y no pensaste que un día cambiaría tu forma de sentir Y mira, 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 mira cómo es la vida Ahora quieres ser mía Ahora quieres ser pa' mí, solo pa' mí Y mira, 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 mira cómo es la vida Ahora quieres ser mía Ahora quieres ser mía Ahora es muy tarde pa' mí, también pa' ti mujer Ya no puedes disimular Sé que no estás con solo hablar Quieres todo conmigo Pero ya es tiempo vencido Ya no puedes disimular Que mi boca quiere empezar Un beso de bienvenido Pero solo como amigo Te equivocaste, baby Escucha Ya te superé Yo ya te olvidé No tengo la culpa que no te fue bien Te esperé, te esperé Te lo digo, me cansé y también me senté Y ahora los tiempos son buenos Tengo alguien que quiero Mi vida es un pañuelo Que se abre lento Y mira, 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 mira cómo es la vida Ahora quieres ser mía Ahora quieres ser pa' mí, solo pa' mí Y mira, 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 mira cómo es la vida Ahora quieres ser mía Para escucharte pa' mí y también pa' mi mujer Ya no puedes disimular Se te nota con solo hablar Quieres todo conmigo Pero ya es tiempo vencido Ya no puedes disimular Que mi boca quiere empezar Un beso de bienvenido Pero solo como amigo Baby Ya tú sabes cómo es Magali I love you so much Pero yo te doy un beso Como tu amigo con derecho Y mira, 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 mira Cómo es la vida Ahora quieres ser mía Ahora quieres ser pa' mí Solo pa' mí Y mira, 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 mira Cómo es la vida Ahora quieres ser mía Ahora es muy tarde pa' mí También pa' ti mujer Gracias Moncho, no te di break Mi amor Llevo más de 20 años soñando contigo Y viene directamente de Puerto Rico A declararte Mira, mis manos tiemblan así por ti Sé que tiemblas por mí Siento el encanto de una noche entregué Ven y dame al fin de tu amor De tu corazón Que ya es hora de ser feliz Mira, mis ojos brillan así por ti Te deseo, amores Oye, mira a la gente Mira, mira a la gran ciudad Se detienen por ti Y por mí Porque si nos ven besar Sonriendo dirán Que mal de loco Darme un beso así Es un ir al paraíso Es casi un hechizo Llega de esta alma Te llega hasta el alma Nubla mi mente Baby, dame un piquito No pido más nada Por ahora Dan beso así Dame un beso así Quiero que con tus labios Quiero descubrir Dame un beso así Lleva bien hasta el paraíso Dame un beso así Porque yo quiero ser parte De tus hechizos Dame un beso así Oye tu boca en mi boca Quisiera tener Dame un beso así Que brilla en mis ojos Te deseo mujer Baby Todita Completita Baby Escucha esto Amor de adolescente Si hay algo que es verdad Que no puedo negar Es que me gusta No sé disimular Se nota por encima De mi ropa Si hablaré el corazón Es cosas que mi amor Te contaría Con solo ver su voz Podrás saber que estoy Por ti perdido Te cambió Te cambió tu voz natural Como si no me vieras ¿Por qué? ¿Por qué? Si acaso es timidez Aunque sea una vez ¿Qué? ¿Por qué? Porque me estoy enamorando De ti Jamás por nadie había sentido Algo así Y esto me asusta Me hace sufrir Me hace sufrir Porque me estoy volviendo loco Por ti No te das cuenta Lo que eres Para mí Tu indiferencia Me empieza a herir Baby Me estoy enamorando De ti Tu cariño Y esto me está gustando Me estoy enamorando Que también tú te ves Como si nada te esté pasando Me estoy enamorando Yo creo que sí Mi vez Lo que no te está dejando Me estoy enamorando Lo que no puedo negar Es que de ti Me estoy enamorando Baby Y a ese cosita rica Me estoy acostumbrando Oye Esta noche no me digas que no No me digas Echa pa' allá Estás castigado No me hagas sufrir Que me duele Mucho Pero estoy enamorando Si te enamoras de mí Dime cuándo, cómo y dónde Estoy enamorando Cuando me darás el regalito Que estoy esperando Estoy enamorando Tu boca, tus ojos, tu pelo, tu cuerpo Estoy enamorando Cuídate una vez Que me estoy ilusionando Ja, 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 ja Dile a tu papá Que se acabó el juego A tu padre como de costumbre Te ha dado porque tú me olvides Y sé que Jerry no es bueno Para ti Se ha prohibido mencionar mi nombre Aunque sufres todo lo que sufres Alejándote de mí Él es feliz Que de mar en quererte Como yo te quiero Regalarte una flor Y viviré para ti Consolar a tu alma Si busca consuelo En mí Que de mar en amante Como yo te amo Caminar de tu mano Moriré para ti Recubriarte en un mundo de amor Creado por mí ¿Será caso que el calma se enamoró? Que a mis años nunca tuvo un amor Que de mar en soñar Que de mar en reír Que de mar en ser joven y vivir Que de mar en mamar Que de mar en rendir Que de mar en cantar Solo por ti Que de mar en quererte Como yo a ti te quiero Que de mar en ser joven En cantar y en vivir Amor Baby Que de mar en cantar Que de mar en sentir Que de mar en cantar Si cuando canto Solo lo hago para ti Que de mar en amar Que de mar en sentir Que de mar en amar En vivir En ser joven y reír Baby Quiero Aunque tu papá no me quiera No te olvides de mí Please Mami no me dejes Solo Que lloro Que de mar en sentir Cuando se adora Cuando se quiere Cuando se siente de esa manera El amor no tiene fin Que de mar en cantar Que de mar en sentir Y mi suegro dice que me olvides Que te alejes de mí Que no soy bueno para ti Habla Que de mar en soñar Que de mar en reír Que de mar en ser joven Y vivir Que de mar en quererte Como yo a ti te quiero Que de mar en ser joven En cantar Y vivir Amor Guitarra De Puerto Rico Quinto Serrano Tito de Gracia Como dice Tito de Gracia Tito de Gracia Tito de Gracia Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Vamos a hacer una foto ahora para mi página. Gracias. 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 Gracias.